Hola afición, quería daros las gracias por ayudarme a conseguir este premiado trofeo también a mis compañeros y a Estrella Galicia. Un abrazo. Pues la verdad que muy contento y orgulloso y sobre todo pues que bueno no solo lo estoy haciendo bien yo, gracias a la ayuda también de mis compañeros pues poder ganar este este trofeo una vez más. Pues bueno sobre todo la confirmación de que estamos haciendo las cosas muy bien sobre todo como dices aquí en nuestro campo en la banca balaídos y bueno esperemos que sea el principio de muchas victorias aunque no queden tantos partidos y bueno esa comunión con la gente nos está viniendo muy bien. Pues bien sobre todo pues anímicamente el equipo está muy bien como demostró estos últimos partidos a pesar de tener algunos momentos adversos dentro de un partido y bueno la verdad que muy contentos y preparando los partidos que quedan y como dices pues se va la temporada un abrir y cerrar de ojos. Pues bueno en línea ascendente como fue el equipo no comencé la temporada pues a mejor tono físicamente. Fui encontrando mi momento a lo largo de la temporada y bueno ahora creo que me encuentro más liberado. Me hubiera gustado que durara un poco más la temporada para intentar seguir en este estado de forma pero bueno creo que hay que acabar la temporada de la mejor manera posible y dándole alegrías a nuestra gente que a pesar de los momentos malos estuvo al lado nuestro. Pues bueno dando las gracias una vez más ya lo dije en muchísimas entrevistas que gran parte de los buen futbolista que he sido y que soy pues bueno he sido gracias a ellos porque bueno en momentos de debilidad me han llevado a un nivel más a exigirme cada día en dar lo mejor para darle alegría a toda esa gente. Gracias por ver el video.